DELFÍN Llegaron en vivo porque las dos llegaron bastante tarde, así que no llegaron afuera No, no tuvimos tiempo de charlar nada Así que nos conoceremos acá, tengo medio tapada Tengo unas cámaras medio, pero... Quedaron re mal ubicadas Pero bueno, es que si me pongo ahí, la otra cámara me agarra mi perfil malo Así que prefiero esto Ese lado a mí no me favorecía Y con suerte era el tuyo O sea, me dijeron eso Yo quiero saber, ¿esta era tu silla? No, esta No, no soy de acá Sí, sí, vos estás ahí, yo estoy en el lugar de Julie No, yo antes estaba ahí, pero después cambié con Seba Ah, ok Ustedes dieron que la robé la silla Y sí, bueno chicas, pero con tanto reemplazo acá Sí, no, tal cual Hicimos unas vueltas en este último tiempo Acá, la única original soy yo, entonces Tal cual Mal Hoy conduzco yo, chicas Bueno, listo, la mía, hacete cargo Haz lo tuyo Acá nosotras somos las nuevas Tal cual Ay, Dios mío, ¿y ustedes cómo se encuentran en el proyecto? Bien, re contentas, por suerte Ahora tuvimos un mes medio raro Pero complicado Sí, tal cual, nos costó muchos enfermos, muchos viajes Y muchas caídas Son muchas rompidas, viejita Sí, nos costó hallarnos este mes, pero volvimos Bien Lo importante es levantarse, a pesar de caerse y levantarse Un tropezón no es caída Tal cual Querida Bueno, hablando de tropezones, vos te dices un buen tropezón, amiga Sí, la verdad me iba Buen golpe, pero estoy cero kilómetros Ay, boludo, pará, ya se te fue todo lo de la jeca Sí, 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 gracias Sí, a ver, capaz si me ves bien cerca hay como un desnivel de color Pero hoy ya me puedo poner a otro bronceante Tenés como un rubor Claro De este lado Rubor natural Ese día parecía real que me había puesto roja de un cachete Igual, ¿sabés que a mí me gusta cuando tengo alguna lastimadura o algo? Me siento como... Sí Rockera Rockera Una historia que contar, ¿viste? Hace poco me había lastimado acá el labio y me preguntaban como, ¿qué te pasó? Y yo iba diciendo, dice, me robaron, me pegaron Ah, pensé que te habían robado, boludo No, 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 después contaba la verdad igual Pero en el momento, ¿viste? Para ser jodas es como, no, sí, estoy a las piñas Ah, sí, yo podría haber tirado una historia así Pasa que yo ya había ventilado mi vida en un reel Claro Se fueron virales Sí, boludo, en TikTok vamos por 110k ¿Qué onda? ¿En serio? Te juro ¿Podrían seguirnos en TikTok? Sí, tal cual Nos dio like La hermana de Agus Gandolfo ¿Quién es Agus Gandolfo? La novia de Lautaro Martínez Ah, mira, Agus Gandolfo Agus Gandolfo, pero nos dio like la hermana Claro Bueno, todos llegamos dando, ¿viste? Bueno, boluda Muy bien Le aparecimos en el adorismo de TikTok Claro ¿Vieron que dicen que estamos a cinco personas de cualquier persona que quieras? ¿Tipo? ¿Sería? ¿Llegar a Justin Bieber? Eso ya lo vi Es genial La verdad que... Y te podés reaccionar Me reivierte A ver, no, yo no creo que lo logre si quiero llegar a Justin Bieber No creo Pero hay gente como que dice, bueno Yo conozco a tal Tal conoce a Tinelli Tinelli conoce a tal Que conoce a representante Que conoce a Justin, listo Y llegás Pero igual Yo antes, por ejemplo Estábamos como un poco más alejados de Messi Ahora no sé vos Pero conocés a Jano Martínez Sí Bueno Ellos conocen a Messi Estamos a una persona de Messi Ah, mirá vos ¿No sabías lo conocían el otro día? No Subieron foto y todo ¿Quién es quién? Bueno, igual Jano Martínez es el hermano de Lautaro Martínez Que juega acá al básquet en Villamitrem Por ese chabón lo haces No voy a jugar Lo exponían de repente Ah, entonces ayer lo vimos en Patagonia Al hermano de Lautaro Martínez No, no, está en Las Bamas al día de hoy Bueno, ¿y quién es el otro hermano? Ah, hay otro Medio, sí No sé, la verdad no entiendo bien la historia de esa No sé, yo repito lo que me dijeron No hay idea Estamos a una persona de Messi ¿Qué paja tener un hermano o alguien que se haga tan famoso De repente pasas a ser el hermano de Sí, eso me da pena Porque yo siento que si algún, no sé Como si le hacen alguna nota Como que yo siento que siempre le van a preguntar por él Y él tiene una carrera deportiva ¿Ah, en serio? Sí, sí, juega al básquet en Villamitrem en la primera No, pero juega bien, o sea, se lo toma en serio Pero sí, eso debe ser tipo una paja Ser la hermana de, el hermano de él Igual fue, él convenza con los millones de dólares que trae acá Sí, obvio Pero yo no sabía Vieron que hay una chica en Luzu Que es la hermana de Lali Sí No sabía Sí, Anita Espósito Claro, no sabía que era la hermana de Lali Yo tampoco Pero una banda En Olga también Son todos hijos de productores No Sí, eso es verdad Bueno, está la hija de Franchela Igual todos tienen talento, ¿eh? Por supuesto, obvio Pero hay una banda que son así Obviamente, obviamente No, pero lo de Anita Yo tardé meses en enterármelo Hasta que lo vi en TikTok Yo también volví Yo lo vivía como Ah, dije yo, mirá No tenían nada igual en común Pero O sea, no son parecidas de cara Cero parecidas Ella es la que llevó a Lali al casting Que hizo Lali Karen Casángeles ¿En serio? No, ¿cómo era? El primero que hizo Lali de chiquita Chiquititas No, Rincón de Luz Ese, Rincón de Luz Rincón de Luz Ella fue la que lo llevó Increíble Ya lo echaron a Gena Me pone Nico No, no Gena es impuntual Entonces hoy Está llegando tarde Ahí está Mirá Está en la espera Hola, soy Gena Hola, Gena Esta es la mejor versión de Gena Calladito Sí, así que No emita ningún sonido ¿Qué nos querés contar vos de Buenos Aires? Este último tiempo Yo quiero saber qué estás haciendo Y por qué te fuiste Claro, conozcan usted A ver, hacerle preguntas vos que no la conocí Claro Me fui a estudiar Me fui a estudiar Imagen y Sonido Que es como cine Básicamente Ah, tremendo Es como cine Pero más como Sí, bueno, cine Ok El resumen Sí Igual estoy haciendo el CBC Porque, nada La UBA tiene CBC Sí Así que alta Ah, está en la UBA Sí Repiola Sí, repiola La universidad está muy buena, chicas ¿Sí? Está muy buena, sí Es terrible Como alto campus Mal Tremendo Ah, porque subiste una vez Una foto que estabas tomando unos mates en el patio Sí Es que tiene Está el Río de la Plata Tipo, mis aulas van al Río de la Plata Y del otro lado al Monumental ¿Eh? ¿En serio? Sí Tiene una reserva natural Es como El comedor da toda la reserva La reserva natural ¿Y qué te fuiste este año? Sí, me fuiste año A principio de año me fui Y, nada Los primeros meses Ahora me estoy dando cuenta Que los primeros meses Estaba re mal Tipo, estaba re triste ¿En serio? Como re sencille Lloraba en el subte Ahora ya estoy re Voy para allá colectivo Vamos, subte No sé qué Bueno, bien Es que hasta que le agarrás la mano Sí, sí Ahora estoy re instalada Como el otro día Literalmente ahora estuve de vacaciones Hace un tiempo Sí Pero decidí quedarme allá Como para conocer el barrio también Porque durante el año Estás cursando Que se yo Y por más que estés en Buenos Aires Estás como en las mismas cuadras Que haces siempre Y no salís a recorrer Ni nada Total Y entonces dije Bueno, me voy a quedar acá Como para conocer el barrio Qué sé yo Y también estoy haciendo teatro Yo soy actriz Porno Me hice eso Porque ahora estoy haciendo Una escena media hot ¿En serio? Fue de hot A mí me calentó un poco Yo te digo Yo te vi futuro ¿Para dónde la hiciste? De la nada veo la pollerita En mitad del culo Y dije yo Mirá esta Se fue a volumen Y encontró Yo no me encargué del vestuario No, no Fue increíble la verdad Estamos haciendo una escena De unas Bueno, no sé Es un ejercicio En fin Que es de unas actrices De Only Tipo Sí Personalizó A una chica Que hace contenido de Only Y no le sale Como que la gracia Es que intentamos Y estamos como re duras Y bueno, nada Yo grabé En como hacemos stream En la escena Para que agarró el mate Sí, te lo dejé re lejos Pero no puedo más Si no te encanta Que llegue Gena de última Ahí va En la escena Estamos como en Twitch De Only Sería Bueno, no sé En vivo Entonces ponemos el celu Y yo filmé Como para vernos después Y subió un cachito A mis mujeres y amigos Me da gracia Porque mi compañera Lo subió a su historia normal Pero claro Con un link abajo De Mercado Pago Porque sí Tenemos que promocionar Porque va a haber un rodaje Y lo vamos a filmar Y nada Como que pinta Pinta mover Aparte pinta tener en tu perfil Como que estás haciendo cosas Que se yo Es parte del proceso De todo lo que vas a ir haciendo Claro Si bien medio que se me ve el culo Un poco Porque la bollera es bastante corta Desde el ángulo que estaba el celu No es el ángulo del público Claro Entonces si me veían todo No ven eso Viste Ella lo subió a su historia normal Y yo tipo No puedo subir esto Sin ningún tipo de contexto Encima dice Only Fans O sea Tengo que poner un texto hacia abajo O sea Si yo entro a tu historia Y no tengo ni puta idea de nada Es como Sí, pensame Ella se puede dedicar a unos años A la Only Fans Y no Y dije No, no Sabes que La promoción cuando ya esté todo grabado Claro Claro Texto ahí Tipo La escena que hicimos Ahí va Y bueno Bueno Estás copada Te gusta Sí Así que bueno Ahora también me quedé Porque estaba practicando eso Y nada Sí, estoy muy feliz La verdad que ¿Cuántos años tenés? 21 Ah, sos re chiquita ¿Vos? 24 Ah, sos re hija ¡Audio! Hay audio A ver Audio, wow Gente, son de primera La verdad Ay, es mi mamá De primera Del Fiquetti No es una cara bonita Mucho potencial ahí Besos No es solo una cara bonita Mucho potencial La amo Bueno, hoy la vas a conocer vos Valencia Ay, qué bien Es que he dicho que era tu mamá Que daba como una fan Es que no, no No la pude evitar Ah, nos damos un beso Sí, te damos un beso Ay, le quiero mandar un beso a mi hermano Que es su cumple Ay, feliz cumpleaños Y a mi amiga Juana, sí Enzo y a mi amiga Juana Que nunca voy a su cumpleaños Por ir al de mi hermano Así que Juana Hoy voy al de Juana Porque mi hermano se fue de viaje Ay, muy bien Ay, qué lindo Igual no nos debe estar viendo Pero yo le mando a veces Después le recortamos el clip Y se lo manda a veces Y ustedes en la noche ¿Qué hacen? Vamos al evento Dejáles Pixar nuestro Chicos ¿Quiénes de acá del chat Se anotaron? Bueno, la mayoría Ve un bosca mate Todos tienen que ir Adict ¿Vos vas al evento? Porque bancás mucho en el chat Quiero saber si nos bancás En el afuera del chat Papá Qué lo importante Chicos, hay pizza libre hoy Qué bien Vos todavía no fuiste a Hell's Nosotros tuvimos la reunión De ella en Hell's Ella es la primera vez Pero ve la pizza de Hell's Y es muy buena Pero ahora Nunca fui al de acá Ahora le dieron unas nuevas Que están muy buenas Hay una que tiene pollo Y como una barbacoa Esa está buenísima, boluda Es muy rico Aparte es la porción De la pizza grande Que hay como diferentes tamaños Re gorda Pero no Realmente es muy rico Y el lugar en sí También está re bueno Sí, está re bueno Es ahí en el La verdad que está re lindo El parque El parque de Mayo Y bueno Y que va a haber música también Va a tocar mi amigo DJ Agustín Sanzcore Alias Mosca Alias Mosca Que pusimos así En el primer flyer Ay, ¿en serio? Si no nos dimos cuenta Como le digo tanto Mosca yo Yo pensé que Su carrera musical Es como Agustín Sanzcore Tipo DJ Mosca No, no, no Él es Agustín Es DJ Agustín Sanzcore Así está en Spotify Ah, yo me lo aprendí como DJ Mosca No, no Para mí igual Mosca Tendrías que llamarte Mosca Viste, Mosca re garpa Está re bueno Sí, yo opino lo mismo Igual Agustín Sanzcore Arreglarlo No, no Es Sanzcore solo Sanzcore DJ Sanzcore Ah, está acá Sí, está en el chat Obvio Escucho tu remix De Me Gusta Natural Viste, es muy bueno Muy bueno Lo tengo en mis me gustas Ay, chicas, ¿cuál? Él tiene Sacó temas remixados Y salió Tú Me gusta Natural Me acaba de Es de la Dio Ah, sí, sí La conozco Bueno, yo le pedí que haga un tema El de Ahora y Siempre Con Quevedo Que se llama Ahora y Siempre el tema Ay, ni idea El de Quevedo con El Inton May Sí Ya sé cuál es Igual te dije lo básico que dice que veo En cualquier tema Pero ese tema se llama Ahora y Siempre con B Por mí Ah ¿En serio? Retiarnos Sí, sí Lo amo Lo amo, mosca Tengo un amigo Arreglarlo Voy a contar algo re random A ver ¿Vieron la canción Contando Lunares? Sí Mi amigo se llama Viti Viti, voy a contar esta historia Sí, amiga Ven, te vacila un poquito Bueno Quien se fue de viaje a Las Vegas Hace una banda Y nada Las Vegas te cruzas gente de random Estaba en un hotel Y estaban con unos chabones Tipo medio Ramperos, no sé qué Y uno le dice Yo soy cantante Y le dice No, que vas a ser cantante vos No sé qué Le dijo Dale, bueno Si sos cantante Entonces saca un tema Y decí mi nombre Y en el tema Hay una parte Que dice Estamos con el Viti Tranquilotes Ahí va ¿El Viti es mi amigo? No lo puedo creer, boluda ¿En serio? Sí Y el chabón se pegó con ese tema Entonces dice que después la escribió Y que no, nunca más le contestó Pero bueno Yo siempre que la escucho estoy tipo Te lo conozco Dime, boluda Dime, boluda Yo se lo de Viti Le pongo de ringtone De alarma De todo En mi cumpleaños Me encantan ese tema No, en mi feliz cumpleaños Es una temón Boluda, es un temón Realmente Qué locura No lo puedo creer Estuvo muy bien Lo que le pidió tu amigo Sí, obvio O sea, a mí me hubiera ocurrido Tipo, decir mi nombre en un tema Me hubiera dicho como Cantame algo A ver Capaz que mi amigo me pelotudió Y yo me quedé con esa anécdota Pero Sí, no sé quién otra persona puede ser Viti Bueno, debe haber Ay, te imaginás que sea mentira Y vos lo contaste Y nosotras como re emocionadas Sí, es mi amigo Ahora te mando a tu amigo Por cuidado Che, amiga Era mentira No, yo le creo Porque además fue a Las Vegas Elijo creer Sí Elijo creer Elijo creer 100% Pero bueno Bueno, hoy también ¿Cuándo llegas? No esperen ¿Alguien sabe algo de Gena? Luco, yo para Tengo unas preguntas para hacerte Silencio incómodo Que me inventé en mi cabeza Oh my god Qué nervioso La que primero quiero hacer es A ver, a ver Siento entrevistada En mi propio programa Bueno, la primera Como una intro que me da curiosidad A ver ¿Cómo conociste a los chicos? O sea, vos tampoco los conocías como yo A Valen la conozco de toda la vida O sea, desde chiquitas Porque tenemos amigas en común Que vive en el barrio de allá Entonces cuando salíamos a jugar Y eso aparecía Y no sé En mi mente siempre estuvo ahí Valen a Karino flotando No, aparte yo siempre caía En la carrera que hacía el solar Desde chiquita Corriendo por valores o algo así Yo iba O yo puntaldense en la escuela Pero corría yo Y ellas estaban todas ahí Así que nada De los cumpleaños así De pendejas de una amiga Y a Gena lo conocía ¿Viste la época que se usaba ser fará? Tipo Que usábamos la palabra fará Sí Bueno Gena era fará Y yo como que quería ser su amiga O sea, yo lo veía como alguien recula ¿En serio? Sí, como que veía a todos los de su escuela Y eran tipo Guau Lo que pasa es que yo iba al solar Y nosotros estábamos como reaislados De todos los grupos Como que para mí Los del Don Bosco Todos eran como Los del Don Bosco Los de la Inmaculada Chicos Y nada Lo conocí ahí de Farita Me acuerdo que una vez Caí su cumple ¿Qué idea? Como que teníamos Algún que otro amigo en común Y nada Tampoco quería ser su amiga Tipo stalker Pero bueno ¿Viste cuando decís como Quiero conocer a esta persona? Perdón Chicos El mate está difícil Sí, estamos muy lejos Y nada De ahí Y después nos seguimos en Instagram Como que Después ya teníamos amigos En común concreto Y juntadas Y eso Nos cagamos de risa Como que machados Y después Él para el proyecto Me escribió Tipo un día Me mandó un audio Yo venía como Manifestando Pensando Quiero hacer algo así Y no sé qué Y no sabía por dónde arrancar Y ya había empezado A hacer algunas cosas Pero nada Hacía un proyecto fuerte Y me mandó un audio Una vez Diciendo No, tengo un proyecto Que no sé qué Ni me contó la mitad Y yo tipo ¿Cuándo hay que ir? Claro ¿Cuándo y dónde? Tengo un proyecto Me había dicho encima Que tenía que poner plata Y yo tipo Bueno, sí Pongo 50 lugares No me importa nada Yo quería participar Vendo todo Así que nada Ahí Bueno, bien Muy bien Muy bien Bueno Otra Esta Yo no voy incluida O sea, es Cazar Matar O Coger Sí Ok Entonces ¿Con quién te casás? ¿A quién matás? ¿Y a quién te coges? De Claramente Gena Se va a ganar Lo único que tenés compromiso acá En este momento soy yo Porque yo estoy acá Así que me vas a matar Y te revolveré el otro micrófono A Gena A Gena no me lo voy a coger Porque Es gay Que No voy a Cogería a Valen Para tener ahí Una experiencia lesbica Me falta Ahora después Lo que vi A ver cómo te agarro en el baño Me cojo a Valen Creo que me caso No, ¿te voy a matar a Gena? No No lo quiero matar a Gena Digo O te casás con el puto O lo matás Me estoy imaginando Una vida con Gena A ver cómo sería Si me caso con él Y una vida casada No significa Una vida de sexo Además Una vida casada Con Seba El ruido del auto Que escuchás Te lo soluciona Me caso con Seba Y lo mato a Gena Quizás Gena no se está enterando De esto Sí No va a escuchar el programa Ahora cuando llegue Yo le digo Sabías que luego te mató Hija de puta No, muy buena amiga Me gustó que me hayas elegido a mí ¿Qué para coger? Es una rubichesta Imagínate si nos casábamos ¿Tuvieron experiencia de aléfica alguna vez? No No, jamás ¿Vos? No, no, tampoco O sea, de sexo no Sí, chape Pero no Ah, ok Pero chape, chape O el piquito No, no, no Y ¿Por qué pregunté esto? Me metí en un lío Sí, sí, sí No, chape, chape Pero sí Una vez en un baño ¿Y te gustó? Sí, me gustó La primera fue en el viaje egresado Tipo Por, viste Hay qué onda Hay que chapar Esto es lo mismo Es lo mismo que un hombre Sí Y después no Como que ya la vivimos Distinto Sí, pero ¿Y del 1 al 10? No, 10 Ah, bien Yo siento que O sea, igual que un hombre Como que excita un poco Claro, claro Más que sea mujer Ah, bien Re lésbica, ¿no? De la nada Me la complicó el chamuyo Previo Ah Tipo, esa parte me resultó re difícil Como que con el hombre es más, viste Ya sabés Ah, o sea ¿Vos te la tuviste que chamullar? Eh, un poco sí Claro Sí, sí, sí Un poco igual Tampoco tanto Bueno, ya estoy ventilando Iba a contar otra experiencia Pero nada Sí, sí Tuve que chamullar Y fue difícil Pero bueno Nada Nada Ok ¿Vos? No, yo no Chapeco más Soy virgen Bueno No, no, perdón ¿Vos? No, mi amiga Estamos hoy con los palos Yo no Y no Ni siquiera me da intriga ¿No? No Igual es lo mismo Sí, o sea Debe ser lo mismo O sea Chapar Claramente Pero después tipo Coger No, no Ya, es un montón Igual ni en pedo Me considero lesbiana De ahí ¿Ví? Eh, siento que por épocas Tal vez Claro Pero Invierno, otoño Va cambiando Depende de qué tan seco Esté el ganado Cuando no hay hombre Bueno, ya no queda otra Ya no queda otra Cambio el tinder a mujer Y arranco Ya Eh, pero no Creo que voy más por los otros No me imagino de novia Con una mujer Me pasa Ay, yo tampoco No, yo para nada Igual siento que cada vez más Pero me cuesta Claro Bueno Sí Poco a poco Un día capaz Obvio, es una experiencia Una vez cuando era chica Eh, estaba discutiendo con mi papá Viste, era full Eh, homofóbico O sea, mi papá La verdad que no es homofóbico Pero viste que No sé Había una época Había un video dando vueltas Viste cuando discutís Yo tuve una época Con mi papá que discutía Por el feminismo Sí Por el veganismo Tipo todos los temas Luca estaba revolucionada Sí, sí De la época de la La ola feminista Sí El contexto es esa época Y me acuerdo que había un video Que era re homofóbico Y mi papá estaba tipo Defendiendo al discurso del video Y yo agarré y estaba tipo Discutiendo, discutiendo Discutiendo Entonces fue y le dije ¿Sabes qué papá? Yo chapé con una chica Y no había chapado con una chica Se le cayó al mundo le dijo Y me hizo Te juro Y me hizo tipo Pero es distinto eso ¿Qué? ¿Qué es distinto? Digo, de repente Él quería apoyar Igual me dio ternura Porque fue como Bueno, pase lo que pase Él te quería apoyar Pero fue tipo Oh, a mí tu papá Me da mucha gracia encima O sea, me lo imagino Es muy tierno el papá de ella Y ella sube Todos los videos que le hace Al papá que dan gracia Yo lo amo O sea, yo siento que Si lo veo algún día Me da gracia No lo conozco Pero no, no, no Increíble Desde ese día Nunca más un comentario homofóbico Yo creo que cambió O sea, sirvió Algo cambió ¿Cómo es el meme que dice? Algo cambió en Lotso El de Toy Story Sí, sí No, pero fue muy gracioso Se le desfibró la cara Pobre Sí, pero bueno Los hijos en algún momento Te curten Siento Bueno, otra pregunta Obvio Ah, ¿hay más? Sí, hay más Ay, vino re preparada Porque, o sea Son preguntas Que para mí Son importantes Para saber Ok, bien ¿Qué preferís? ¿Salir de joda O quedarte durmiendo? Quedarme durmiendo No Quedarte durmiendo Yo, sí No Está muy mal No soy muy serio Igual cuando salgo Lo re disfruto Si me invitan a salir Re salgo Pero no tengo un grupo De amigos muy jodón Claro Entonces como que La termino quedando un montón En Buenos Aires Que sale re caro salir de jodada Ay, sí Ahora que vine acá Tengo unas ganas de salir Chicos, invítenme a A hacer planes Mañana abajo salimos ¿A dónde, a fuck? Sí Mano, mano Mano, mano ¿Te sumás? Listo, somos un trío ya Ah, quiero Quiero vivir una tecla Capaz Pero puede ser Creo que hubiera una tecla ¿Cachengue o electrónica? Una O tecla, dijo Valen ¿Qué tipo de tecla tocas? Ay, no sé Igual me introdujo al mundo de la tecla hace muy poco Ah, pero la verdad es que me gusta Está bueno No sé yo Sí, está bueno Saber porque nunca fui ¿Nunca fuiste? Nunca fui Deberías Deberías Todo el mundo me dice lo mismo Es otro mood A mí lo que me gusta del cachengue Es que es más presta para lo bizarro ¿Viste? Para la... El cantar el tema Claro Es como que yo no puedo entender cómo nadie canta durante toda la noche ¿Pero qué querés que canta si no tiene canción el tema? Eso Igual hay temas que sí O sea, la gente que conoce Palabrito No, los reconoce Sí Claro, la gente que conoce tipo los artistas o los DJs Yo no tengo ni idea Bueno, cuando termina el set tenés que aplaudir Si es así Yo... Ah El flaco que toca Sí, sí Yo aprendí lo que es el warm up Ah, bien Que es tipo la persona que toca antes del DJ principal Claro Pero cuando vas al boliche Ese que es como que te duerme, ¿no? Te tranquiliza No, te entra en calor, al contrario Te va levantando pero no explota si le permite explotar Claro, eso Claro, bueno, no te duerme Bueno, pero es como más tranqui Sí, es más tranqui Para que después cuando todo hace su efecto debido Esplote con el que vino a tocar Ahí va Sí Quiero decir, otra cosa distinta que a mí me flasheó cuando empecé la tecno Es que todos están mirando al DJ Claro Eso es nada que ver al cachengue Tipo escuela Sí, no sé por qué Pero bueno A mí me gustan los que bailan pegados a su pareja O entre un grupo, pinta el trencito Ay, es mi sueño Y algún día es que alguien en el trencito Como Pero no sé qué prefiero Voy a decir cachengue porque Estás introduciéndote en el tecno Pero Claro No estoy aceptando en el tecno como para darme la de Claro Tecno Pero me gusta A mí me gustan más las jodas igual que el boliche Yo soy más de la charleta A mí me pinta charleta, charleta, charleta Bueno, hoy Quiero ir a hacer amigos nuevos, ¿viste? Claro Bailar toda la noche no me No te divierte No me divierte tanto Ok Por eso Por eso Dice ella Ahí está entrando Jenna Al estudio Ah, podemos hacerle algún chiste Ay, pero Hagámosle un chiste Hagámosle un chiste Ay, pero chicas Por ahí es el Es No, no, no Es Jenna porque me lo puso ¿Qué le digo? Ah, es Jenna ¿Creen que le haga la misma pregunta muchas veces? Como que volví a perder la memoria Dale Sí, dale, dale Listo Ay, me voy a reír ¿Qué pregunta le vas a hacer? No, no te rías Hola, Jenna No, oligo ¿Cómo estás? Dale Me encanta Hola, hola Buenas Llega cuando quieras vos Ángel Soy esto ¿Vivís en Carpa, querido? Sí, sí, sí Ah, ¿cómo estás, amigo? Ahí va ¿Qué pasa? Lo que pasa es que no tengo auto Tipo, se me rompió Estoy re enfermo No sé si verán Hola Yo, esta silla siempre tiene problemas Eh, se me rompió el auto Y estoy tipo pato O sea, me tienen que llevar Traer, Uber Ay, lo mío Chata de Buenos Aires Bueno, ¿y cómo estás? Hola Ah, bien, bien ¿Bien? Bien Qué perfumado que estás Sí, ¿por qué? Tres cosas de TV ¿Vos un corte de pelo nuevo? ¿Puede ser? Cogí ayer Ah, eso era Ah Había algo distinto En el de ese ¿Y cómo estás? Bien Con el culo abierto ¿Por qué con el culo abierto? No entiendo ¿Pero sos activo o pasivo? ¿Qué sos vos? Versátil Ah, bueno ¿Dónde estás? ¿Te adaptás? Versátil Que depende de la persona Ahí va, ahí va ¿Qué es la cheta que me quiere hacer De cómo estás? Ah, soy cheta Oye, pero es obvio O sea, tres veces por de cómo estás No, quería hacer que volví a perder la memoria Cuando llegaste tarde Ah Bueno, vamos a dejar el nuevo video Ojo, pará Nos estamos siguiendo virales gracias a mí en TikTok ¿Dónde? ¿Por la tarde de memoria? No, yo ahora me voy Y lo dejo al chico Hablen tranquilos Porque A Santi Un par de mensajes Y ahora seguimos con las consignas Que hablaron, chicas Vamos a De todo un poco Mira, ahora, mi querido ¿Te podés suscribir? Todo estuvo bajo control Sí Lujo te mató ¿Por qué me mató? Porque decimos coger, cazar o matar ¿Sabés a quién se coge? Y te moriste Amiga, ¿no cogerías conmigo? ¿Vos me estás jodiendo? Sí, cogería conmigo Pero sos gay Vos no cogerías conmigo Amiga, pero hay tantas cosas que te pueden hacer Claro, ¿qué estás hablando? Hay tantas cosas que yo... Claro, estuvimos hablando de eso Mirá, querido El que llega tarde del programa El que llega tarde del programa No entiendo El que llega tarde del programa No tiene derecho Decime que alguien quiere coger conmigo O casarse conmigo Sí, Delphi dijo que te cogía Mentira Ay, amiga Pobrecito Pues ya, yo ya tengo cojía mujer Yo me casaría con vos Ah, bueno Sí, seríamos la pareja influenciar Sí Sí, seríamos geniales Bueno Bueno, ahora sí Le vamos a dar la bienvenida al próximo invitado Estos son así Es como una Esa rotativa Esta adentra sale Hay que ser rápido Portense bien Digo, portense mal Que hace bien Ya terminó bien el chico este Por supuesto El chico Santi A Santi Perdón Yo estoy Yo estoy en otro universo Bueno, bienvenido Santi Sí, chau Te fuiste, genial Y ahora sale uno Entra el otro ¡Woo! Parece que estamos en una cita así Viste que van a entrar No, no, no No, no, no Sí Hola Bienvenido ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien ¿Todo bien? Ahí tienen los auris ¿Qué cambió hasta Seba? Ah, siempre hacen el mismo chiste Se hace el que fue el otro día de la reunión Siempre hacen esa, ¿no? Sí, cuando viene alguien y no está uno Hacemos ese chiste con el que no está Habría que pedir la chica A mí me lo hicieron con vos Encuentra algún otro Sí, tal cual Bueno, ¡ey! La cara Qué mala onda No, está bien Bueno, ¿cómo andás? Bien Bien, contento porque hoy dormí siesta ¡Oh, qué lindo! Así que eso fue realmente un achievement anual Y aparte, ¿un viernes? Sí, sí, un privilegio Yo privilegiada salió hoy Tal cual, totalmente, ¿no? Sí, sí, yo dormí una hora de mierda Ay, ¿en serio? Bueno En qué momento no me dormí Me tenés la cama, me dormí Por suerte había una alarma que decía Hay confianza porque si no Había mucha confianza Claro, qué precavida Claro, iba a haber la alarma Es puta madre Porque puse una alarma Me iba a decir este y seguía Bueno, muy bien que te acordaste Muy bien Contento, contento Bueno, nos alegramos ¿Querés presentarte al público? Qué alargó, contaron ¿Quién sos? ¿Y qué hacés? Te estoy hablando muy cerca a esto No, más cerca está Mirá, tenés que ahí Él me enseñó que es como una pistola Ah, muy buena Sí, sí Bueno, yo Santiago Mi nombre artístico Santuru Vine en parte hoy Porque trabajo dentro de FAC Del club Y también dentro de FAC Records Que sería como la academia Donde damos clases a chicos Y también sobre producción musical DJ Y armamos eventos Y bueno Con ustedes charlamos Porque se nos viene un evento por delante Y era un poco lo que quería venir a charlar Bien Para compartirles Y bueno Así es Mostrar un poco la experiencia ¿Y de qué se trata el evento? El evento es un show Que es donde se van a estar grabando Varios DJs Que forman parte de la academia Y en conjunto con eso Agregamos varias cosas En principio había arrancado así Era como bueno Vamos a grabar a los DJs Y ya Y después fue como bueno Tenemos la sala Se pueden llenar de gente Son varias salas Tenemos la pista principal del club ¿Por qué no aprovechamos Un evento más artístico? Ah, me encanta ¿Por qué no aprovechamos Y hacemos un evento un poco más completo? Claro Y bueno No, no Es en FAC Claro Es dentro de FAC Ah, ok, ok Tienen como la pista grande Que le vinieron a hacer el club Ahí va Dentro de FAC Cuando vos entras Pasillo hasta atrás En la parte de atrás Están las salas Donde damos clases Damos clases tanto de electrónica Como de cachenga O cualquier otro ritmo urbano ¿Qué tipo de tecno? Ah, de cachenga también De cachenga también Ah, pensé que era salir de electrónica Tremendo Y que la idea es que la gente Como pueda ir recorriendo Y escuchando diferentes Claro Cada una hora Va cambiando de DJ Que se van grabando sets De una hora Muy bueno Está buenísimo Y sí Lo gracioso fue Cuando ya hicimos la primera Sí Que fue como medio improvisado ¿Vieron? Cuando sale así Igual sale hermoso Sale muy bien Así que nada Tuvimos tres días Para comunicarlo Salir con todo Bueno Y la gente mucho se copó Porque claro Eran todos los amigos De los pibes Que venían a grabar Es como ir a ver a tu amigo bailar Exacto Y bueno Lo divertido era que La sala estaba una Enfrente de la otra En un pasillo Entonces Entraba la gente Entraban Literalmente haciendo un trencito De a tres o cuatro Recaposto Sí, qué hermosa esta sala Bueno, listo En quince minutos Vamos a la otra Dale, vamos a la otra Claro, porque te da la necesidad de ir viendo qué onda la azota Entonces te vas viendo toda la noche Porque como hay tantas cosas en simultáneo ¿Qué día es el evento? Viernes Viernes 2 de agosto El viernes que viene Claro, ¿estás? El viernes que viene Sí, estoy Genial Buenísimo Buenísimo Bueno Estuvo espectacular Porque claro Habíamos arrancado a grabar En las salas Y yo veía que la gente no entraba O sea, solo los amigos Estaban ahí La gente no entraba a la sala Porque claro Está grabando Y vos decís Me meto, no me meto Viste No, la verdad es aparecer Toda una serie de respeto ahí Viste Entonces claro Fuimos y escribimos unos carteles Pase y baile Y claro La gente llegaba y decía ¿Cómo que pase y baile? ¿Qué tengo que hacer? Entraba medio curioso Pasar y bailar Entraba todo curioso Y cuando estaban ahí dentro Era como Uy, qué alegría esto Y ahí se fue generando un clima bárbaro Que estuvo muy bueno Para esta buscamos hacer otras cosas Como bueno Esto salió bien Nos gustaría como ir sumando otras cosas Así que la otra vez teníamos dos salas Y la pista principal Que se fue montando Y se fue armando con tiempo Arrancamos un poco más tarde En pista principal Y además había Todo un par de puestos de personas Que estaban como feriando Chicos que iban y ponían su ropa O que mostraban su proyecto Que hay unos chicos que hacían impresiones en 3D Y intervenían las cosas Y otra chica Que intervenía ropa en vivo Que también va a estar esta vez Estaba increíble Nos lo contó el otro día Que queremos intervenir en una campera Que era como Fuck la confianza Algo así Y ella de hecho Quería intervenir en una campera ¿En vivo? Así que bueno Qué bien Se lo dio Los conecto y sale Qué bien, impecable Y otro chico Que estaba pintando también Que ahora Él no va a estar Va a haber otro Que va a estar ilustrando En el mismo lugar Y agárrate de la cara Y te empieza a ilustrar en vivo Y después Aparte tiene una rapidez Mati Bordonicio Y tiene una rapidez para hacerlo Yo ya trabajé con él en un evento Y fue una locura Y aparte de eso Va a estar tatuando Me muero Si es un tatuaje Los da de confianza todos juntos Ay, me da miedo Nunca me hice uno No tenés ningún tatuaje Yo tengo uno solo ¿Uno solo? Yo tengo como 18 Te dolió A mí me pasa lo mismo A Dina que me tatué Aparte yo me hice Una aguja ¿En serio? Me estás cargando Me estás una aguja acá Ay, qué dolor Me voy a caer ¿Por qué ahí? No sé ¿Quinto? Fue como ¿Dónde mierda me voy a tatuar una aguja? Es horrible ¿Qué voy a hacer con una aguja? ¿Tenían significado la aguja? Y le tengo fobia a las agujas Ay, va por ahí Dije, bueno ¿Qué me puedo tatuar? ¿Te dolió mucho? Una aguja Sí, me dolió Me dolió A mitad de la aguja Dije, por favor, paren Y me dice Dejala a la mitad Hace una jeringa Santi me dice Son 10 minutos Tipo, sufrís 3 minutos más Y ya está No, dejala ahí No puedo más Y yo me caí Yo todo lo opuesto Estoy re tatuada No, no Me duele Ya de pensar en el sonido Me encanta ese sonido No, no sabés lo que es Yo aparte me lo hacía Y decía ¿Por qué estoy haciendo esto? O sea Yo entiendo que estoy trascendiendo mi miedo ¿Viste? Y acá hay toda una cosa Hay toda una cosa Y viste con eso Claro, obvio Tiene lógica Pero En el momento decía Ya está Ya donde me pinchó Ya salí de la zona de confort Ya está, ya listo Ya no necesitaba más que eso Llegué aparte Hasta el punto Donde Le digo Che, me voy a hacer una aguja ¿Y dónde te lo vas a hacer? Acá, en el culo Pero ¿Es el lugar donde más duele, Santi? Y me dice ¿Cómo que es el lugar donde más duele? Sí Ah, yo lo sé Ay, no Bueno, ya está Y me dice ¿No te lo querés hacer en otro lado? La verdad que no lo medité No me voy a hacer una aguja en otro lado Que no sea en el culo O sea Claro ¿Dónde mierda me meto esta aguja? Así que bueno, nada Así surgió No fue más de tema Pero esto es así Volviendo al evento ¿Qué dura? ¿Toda la noche? ¿O es a la tarde? ¿Cómo decís? Sí, arrancamos a las 7 de la tarde Arrancan a grabar Arrancan a grabar unos chicos En sala 1 A las 7 también en paralelo Que esta vez no se va a grabar En la sala número 2 Le pusimos varios nombres Está la sala de grabación La Record Room La otra es como la sala alternativa Sí Que vos vas, bailás Tienen como los sets un poco más largos Los que van a estar ahí Esos no se van a grabar esta vez Y de ahí haces como el recorrido Que vas por el pasillo Hacia el lado del bar del club Sí Y ahí va a haber Esta vez van a estar Para que me recuerdo Porque son un par Va a haber unos chicos Que exponen ropa Que se llama Line Urb La marca Otra chica que va a estar Interviniendo ropa también Sí, la que nos contaste Otra más Ah, no, hay un montón Sí Son dos Que también va a estar exponiendo La ropa que ella hace Van a estar otros chicos Que son como un grupo Que en realidad son marcas individuales Pero trabajan mucho juntos Que se llama Filio Sin Gracia Sí Desubicado Y Pasquini Que hacen una ropa súper loca Y van interviniéndola también Entonces van a estar exhibiendo ellos No me quiero olvidar de ninguno Pero después En la pista principal Como que cortamos un poco la pista hacia adelante Y ahí van a estar tocando varios DJs Vienen a tocar unos DJs de afuera También que invitamos Ah, tremendo Sí Vos también tocas, ¿verdad? Yo también Cierro con uno de los chicos Que viene de afuera ¿Vos qué tocas? ¿Cachengue o tecno? No, no, electrónica Ah, no se dice tecno, perdón No Vamos, ya que estás Hagamos clase Acláremelo Para todo eso nace de que yo A Lex Lai Le digo ¿Qué tipo de tecno tocas? Y a mi Guido Igual era confuso Porque Lex Lai Tiene un sello Justamente Que se llama Happy Tecno Y tampoco es tecno Entonces es como Era medio raro Yo te la perdono un poco Un poco te la perdono Y me manda Guido Que es otro que trabaja con él Que si hay confianza Me pone Me reenvía y me pone Tecno Le vas a decir Hijo de puta ¿Sabes? El flaco Tiene una carrera musical En electrónica Bastante larga Y yo Preguntándole No, sí, terrible Te pasaste Pero igual Podía fallar Podía fallar Sí, pero Yo estoy para una clase Porque no sé El mate no te está llegando ¿Vos, no? No, no me está llegando Acá como que moría Yo hago así Lo estaba mirando Bueno, ahora hacemos una clase Ahora sí, vamos Bueno, nada En realidad La música electrónica Se empieza a dividir En un punto Entre house y tecno Como las ramas más grandes Bueno, viene desde el disco Viene para atrás Que se empezó como A acelerar un poco la música Justamente para que sea más bailable Y de ahí se empieza a dividir Entre house y tecno Y dentro de eso Empiezan un montón De variantes que hoy conocemos Y escuchamos Que no sé Que están mucho más de moda Como ramas dentro de eso Como decís Bueno, tal toca Melodic tecno Bueno, porque En realidad Básicamente Por resumirse un poco Los tipos de sonidos Que se usan Para las producciones Musicales de cada uno Varían en cuanto a las baterías Más que todo Y tienen tímbricas De sonidos distintos Como que Hay un sonidito Que no sé Tenés el clap Que por ahí En el house Es como mucho más brilloso Y en el tecno Es mucho más apagado O más opaco La velocidad del tecno Suele ser más rápida Y... Pero en sí ¿Por qué tecno y electrónica? La electrónica englobaría un poco Al house y al tecno Más como duro Claro, el tecno sería como un poco Más hipnótico Más que duro también Obvio sí Se termina yendo quizá Más ese ahí Pero es más hipnótico El viaje Y el del house Es más alegre Y más Claro Como esa Esa intención Cuando escuchen algo Que es más divertido El house Va más hacia el palo del house Y cuando escuchen algo Que es como un poco más intenso Más oscuro Introspectivo Lo que sea Va más hacia el tecno Y dentro de eso Hay un montón de variantes ¿Cuál es ese que es como Tum, 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 tum Y eso Eso puede ser hard tecno También Bueno, hay un nombre Que es conocido Y no me sale Los que bailaban eso Le dicen los gabbers Que bailaban así Y bueno Eso da un toque de miedo O sea, yo lleno de un lugar Está Tum, tum, tum Ah, bueno Capaz que te estás refiriendo Al sightrans También No, no El sightrans también Es un género Que va como a 140 y pico No me sale La descripción es tu El house normalmente Va a 125 126 Hasta 130 y algo Como que tiene otra velocidad Ya cuando estás A eso que vos marcaste Ese bombo Tum, tum Claro Estás como en 145 Y eso ya va Más hacia ese lado Claro Más tecno Hard tecno Bueno No, pero no sé Si es tecno el nombre O sea, no sé si lo Tiene el nombre de tecno Siento que arranca con P Con P Y bueno Puede ser sightrans Que se escribe sightrans Pero, ¿con P? Sí, se es P Progre No, el progre es mucho más lento Y es una rama del house Es lo que toca a Catanio Ponele Ah, nada que ver Entonces Eso es una rama del house Claro, qué boluda No, ya ahora Ya me hago un quema Que es el problema Tiene tales tímbricas Entonces vos ya identificás Los sonidos Y decís, bueno Esto entra dentro de eso Ponele Bueno, ¿y vos cuál tipo Y yo mezclo Y yo mezclo varios géneros juntos Justamente En realidad es medio complicado Definirte Porque me gustan muchos géneros Y trato como de irlos Mezclando un poco a todos Es como el desafío de lo que hago Que a veces se vuelve una ensalada Pero es lo divertido Y donde me siento como desafiado No me gusta ir y poner Dos horas de progre Dos horas de house Me aburro yo solo Claro Entonces Como que no puedo hacer eso Y dentro de eso Bueno, voy mutando No sé, géneros Que ya son subgéneros Dentro de todos esos No sé Minimal Breakbeat House Microhouse Claro Y una banda Disco Disco No sé Se me van olvidando Igual Bueno, dentro del Tecno También hay varias ramas De eso Tecno New Beat Y demás O House más de los 90 Que lo podés mezclar Con tal o cual cosa Me gusta el Trans también Otro género Como un poco Un poco más intenso O sea que si van al evento Van a escuchar De todo De todo Es que de hecho Los alumnos tocan de todo Todos los que van a tocar Tipo cada una hora Hay uno que estaba tocando progre Y de repente uno va y toca Tech House Y de repente Vamos a conocer todo una noche Y si entras a una sala Y no te gusta Te vas a la otra Claro O sea, no tocan todos lo mismo No tocan todos lo mismo Sí, eso es lo divertido La última vez fue lo mejor de todo Aparte porque claro Entraba alguien Es de carga dinámico Oye, esto no me gusta Tanto a mí Y es personal Totalmente Bueno, listo Vamos a la otra Bueno, dale Vamos a la otra Está buenísimo Y ahora Para esta vez Inventamos una sala Más aparte de las dos que hicimos Que es una sala secreta Esto está buenísimo Es genial Hay que encontrar esa sala Secreta Porque esa sala hay que encontrarla No se sabe dónde está Tipo, lo tenés que buscar Vas Te la tenés que encontrar ¿Hay pistas o hay que toparse con la...? Todavía no definí Cómo se va a comunicar Para mí Los mismos DJs en realidad Que van ahí Van a ser como Che, yo quiero que me escuchen Tengo que decirle Un par de infiltrados Que más o menos guíen a la gente Para que vaya Igual nosotros ya sabemos Ustedes ya saben En la puerta de ese lugar O sea, en la puerta de esa sala Va a haber un seguridad parado Un mono bastante Un mono terrible Que yo le dije Poné la cara de serio Más que tengas Por favor Actuá Claro Y él va a estar con máscaras Lo bueno de esto Es que charlando un poco Con gente que va a estar en el evento Uno de los chicos que toca ahí adentro Tiene un emprendimiento Que trabaja en Nails & Co Se llama La Marca que hace Nune Conozco Bien Y claro Me habló la chica ahí Me dice Borudo La idea está buenísima Me dice Y yo le había dicho Che, que quería sumar esto Bueno, lo que viene ahora Que es como que quería sumar máscaras Para que la gente que entre A esa sala secreta Tampoco ni se vea Claro, sea secreto también Claro Claro Secreto también Quien está ahí Entonces Bueno, me dice Dale Mando a Buenos Aires A que intervengan Unas máscaras Que sean desde Nails Y digo Bueno, buenísimo Listo Esta sala está auspiciada Ah, claro Y la van a trabajar Como un poco ellos Así que hay nada Muy divertido Muy zarpado Que se copó Que propuso Y que se le salió esa idea Pero párate Porque al final le dijiste Arranca tipo 7 de la tarde Y hasta qué hora sigue Arranca a las 7 de la tarde Y me llamo a las 6 de la mañana Ah, increíble Pepe, pepe, pepe Si hay comida y todo Para comprar ahí Otra vez Bueno, acá en el chat Hay una pregunta para vos Dice ¿Se fijan mucho en los BPM? ¿Se dice así? BPM, dice Veo que hay mucha gente A la hora de hacer los sets Termina la pregunta ¿Qué es eso? BPM es la velocidad ¿Vieron lo que decían? Como dijiste Pum, 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 pum ¿Viste? Bueno, depende Qué tan rápido se hace Pum, 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 pum Es la cantidad de beats Por minuto Que dura una canción Claro Generalmente En un promedio De la vida Y de las cosas Estamos más o menos En la electrónica En 126, 127 O sea que en un minuto Esa cantidad de pum, pum, pum Son 127 Y eso es lo que define A medida, claro A medida que vos Aceleras el pitch De las canciones O sea la velocidad Vas teniendo cada vez Más BPM Para grabar Para grabar es relativo Porque Vos grabas a lo que a vos Se te canta tocar O sea Depende como te guste a vos La música Y como vos la sientas Como bueno Grabo a esta velocidad Por ahí Si se mide un poco más O se presta más atención Cuando tenés que tocar Antes de alguien Porque es como bueno Si tal toca Medio este palo Yo no puedo ir tan rápido O tan lento Depende de lo que toca Esta persona También depende mucho de mí Como bueno Si este toca tal Pero yo tampoco Toco tan despacio Entonces como Lo negocio un poco Claro Un intermedio Pero para grabar Grabás a lo que vos quieras Claro Porque es como bueno Yo voy a mostrar Lo que te van a mostrar ahora A la velocidad que quiero Y ya Está bien Ah bueno Es re complicado tocar Che Tecno ¿Qué se piensa? No es complicado Lo complicado Lo complicado es Hacer una O sea una selección musical Congruente Eso es lo más complicado Por ahí Bueno igual Si te es complicado Podés ir a la escuela De FAC Records Muy bueno Hoy tuvimos una clase Igual gratis Gracias Por ahí está lo complicado Después Hoy es fácil La parte técnica Porque Está muy acompañado De lo visual Claro Hay como muchas máquinas Que te muestran todo Y bueno Esto está empatado Con esto Que no es lo ideal Obviamente Mezclar de esa manera Claro Pero cualquiera En dos meses Puede salir andando Con la tecnología actual Ahora Lo pones adelante De un vinilo Y no Requiere estar Un par de años Practicando Formando una batería De discos Ah años Claro Si para vinilo Para ser bueno Necesitas un par de años Claro Y formarte una batea De discos personales Que digas Che estos me gustan Me representan Comprar discos es caro Entonces Vinilo Vinilo El que escucha a mi abuelo Que haces con la aguja así Mi abuelo y yo Hija de puta Yo tengo una bandeja Bueno bueno Yo no digo Me despierto todo dormido Pongo un vinilo Ay aparte eso está bárbaro Porque como que no podés elegir Nada es como que va Son tus discos ya Y es como tu colección Y lo querés tanto Y lo escuchás seguido Y aparte No te lo olvidás Viste Porque Total Vos revisás Si está ahí Y lo tenés Acá en la mano Mi abuelo ama Tiene una colección enorme De vinilos Después te voy a mostrar Ay que bueno Si querés Podemos poner alguna La pasada Poneme contacto Claro Con tu abuelo por favor Ay yo tengo un amigo Cuando mi abuelo va Él los tiene en pehuancó Para ponerlo ya Mientras se escucha Está con la naturaleza No tenés un vinilo de tini Y le digo yo Viste Porque Le damos 80 horas Escuchando estos vinilos Me quiero morir Un vinilo de tini Claro Regalale a alguno Que No De tini Olvídate Dudo Muchísimo No Un vinilo de tini Y me hago fanática De eso y cosas Porque si no puedo ejercer Me sería fascinante Vos le damos El look Lo ponemos a un lado Claro Son carísimos No le puedo arreglar Tiene todos los que querían Ayer me compré uno Fue una buena inversión Porque la verdad Que era un discazo Pero me salió 40 lucas Un disco Cuatro canciones ¿Cuatro? ¿Diez mil pesos cada canción? Claro ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién le regaló El pibe dos? ¿Te salió? No, no Igual hay discos Hay discos O sea Hay discos Muchos más baratos Hay todo un mundo De comprar discos usados Porque el disco Si lo cuidaste bien Se mantiene Entonces hay todo Un mundito ahí Que podés encontrar discos En 10 lucas 5 lucas El otro día El otro día Fui a una feria O sea Había como que No sé Estaban deshabitando una casa Se ve que la dueña Tenía un montón de discos Empiezo a revisar Bueno El hijo Pa, pa, pa Eran todos discos De música clásica Que me gusta Y bueno Agarré como 10 Y cuando voy a pagar Me dice Sale 300 pesos cada uno Ay No Agarraste la colección entera Sí Y sí ¿Y cuántos te quedan? 40 Bueno, dame los 40 No lo puedo creer Fui a mi casa Todavía no escuché Estaban todos cerrados en caja Todavía no No escuché Ni 5 o 6 discos Porque los voy rotando Claro Voy escuchando otras cosas No, no Estaba ahí guardada Se ve que era de un diario Que repartía vinilos En esa época Y quedó La chica no tenía ni idea De lo que salía ¿De qué me estaba dando? Yo una felicidad Seguro que no tenía ni idea Agarré, en ese momento Tenés que disimular Como para que no se note Que en realidad el precio Es mucho más alto Claro Te quedás con una cara de póker Gracias ¿Por qué tenés esa cara de boludo ahora? Tal cual, viste Porque tenés que disimular En ese momento como Qué barato No se te escapa ni un pedo Estoy viendo a ver si llego Con la plata ¿Sabés qué? Me alcanza para los 40 restantes Que tenés de repente Por favor Increíble Así que sí, genial ¿A ver el audio? Sí A ver Hola a todos ¿Cómo andan? Bueno, primero que nada Le quería proponer un desafío a Santuru Que para el próximo set Por favor Si puede arrancar O meterla en algún momento Alguna sinfonía clásica De Beethoven o algo Pero remixada al tecno Que me parece que queda muy bueno Así que nada Saludos desde De la capital nacional del humor Altagracia, Córdoba Hermoso Mirá Me están escuchando de Córdoba Se llama Dick Que es la persona en el chat Que más audios manda Y que más aguante en las asas Así que lo amamos Qué genio No, lo amamos la verdad Siempre mando un saludo Desde una capital distinta Hasta un chiste En serio No sabía eso A veces que mando un audio Y no mando a la capital Y decimos ¿El saludo de dónde viene? Y yo como un boludo Pensando que era de Córdoba No Yo también boludo Caí como el mejor Los primeros tres audios De ellos pensé lo mismo Digo Ah mirá Siempre aclara ¿De dónde manda el audio? Digo yo Am su lugar No parecía cordobés Igual No, no Claramente ¿Lo vas a poder hacer? Bueno, igual Repiá Si lo voy a poder hacer Es un laburazo Lo que me estás pidiendo ¿Cómo era? Addict Addict Es un montón Lo que me estás pidiendo Debe haber alguna Youtube ya hecha Sí, sí Lo que se puede hacer En realidad Es sumarla Editarla previamente En tu casa Encontrar la manera De que encajen El tiempo De una canción Encontrar la otra Porque los tiempos Las velocidades Son distintas Y dentro de eso Ponerle algún efecto Como para disfrazarlo Y que entre En algún momento Para mí quedaría bien O sea Si vos me lo pagás Yo lo hago Te lo juro por Dios Estamos acá Así que Addict Ponete en contacto conmigo Y yo la canción Te la invento No tengo ningún problema Me encantó Che, Santu Santutu es Santuru Santutu es otro stream Santutu Santutu es fantástico Igual me dicen de todo Santutu Turuleco Turuleco me encantó Santutu Turuleco Turuleco ¿Quién dirías Que es como Lo mejorcito de Bahía Hoy en día? O alguien que decís Este está haciendo Algo interesante Que está acá Que está acá en Bahía Y que sigue estando Acá en Bahía Para mí siempre Mi referente Fue Esteban Pelais De los que han quedado acá DJ que ya tiene No sé Como Por no mentirte Entre 20 y 30 años De trayectoria Fácil Mezcla vinilos Tocó en la Creamfield Tocaba en festivales grandes Y toca en fiestas De dentro del mundo Underground De la música Más o menos Del paro donde voy yo Que Que más Me influye a mí Y que siento que ha tocado En lugares de bastante Relevancia Así que Sí Él ha hecho gran laburo Después Había una camada Que fue la que a mí Más me motivó Que era Alan Castro Nico Ney Que iba medio con el palo También de Esteban Pelais Pero que bueno No están más acá en Bahía Ellos Pero sí Armaron todo Un movimiento cultural Grande acá en Bahía Que fue súper interesante Después ellos tomaron Cada cual su rumbo Y su lugar Pero Son los que a mí Más me han Me han movilizado Perdón No me estoy riendo En tu cara Es que hay una chica Sacando fotos acá No Es espectacular Yo estoy fingiendo Demencia absoluta Ella está posando Yo estoy tipo Tratando de posar Estaba volteando En realidad Estoy madura Ahora volví a sacar a mí Porque yo estaba Con la boca abierta Entendiendo lo que decía Sando Sando Tengo una pregunta ¿Lugar de Bahía Que más te gustó tocar? ¿Lugar de Bahía Que más me gustó tocar? Que no sea FAQ Pero que no sea FAQ Que haya disfrutado Y el domo El domo ¿Tocaste en el domo Que estuvo Lautaro Martínez? ¿Cómo estuvo? Sí, estuvo Lautaro Martínez Cholula Sí, obvio Fascinante Creo que él había ido Porque yo cuando terminé De tocar en un momento Me lo dijeron Y digo Uh, más icónico No creo que sea otro domo Porque era el único domo Que se ha hecho acá Entonces ¿Fue el domo del 2022? No, yo toqué en el domo Este año Se hizo otra vez Pero la verdad Yo toqué en el domo Este año Que fue, no sé No sé Puede ser No sé Cuestión que sí Ahí fue el lugar Donde más me gustó A mí me costó Personalmente Muchísimo ese set Porque fue el que Me tocó abrir el domo Claro Y el domo tiene una forma Para la distribución Del sonido Que para el que El toca primero La come Pero como un garrón Porque el sonido Vuelve de esta manera Alrededor del domo Ah, mucho eco Entonces, claro Vos escuchás Constantemente Que está mal Lo que estás haciendo Claro Te frustra Pero a los golpes Te sacás el aurí Y escuchás que afuera Está pasando un mundo Que nada que ver A lo que está pasando Adentro Bueno, suelto y confío Porque no No tengo otra forma Después, una vez Que se llena de gente El sonido se empieza a comer A través de la ropa Y del cuerpo de la gente Y eso cambia muchísimo Y de repente Se empieza a escuchar genial Claro Che, y cuando estás tocando ¿Te cuesta estar tipo Moviéndote así? ¿O estás medio duro bailando? Porque yo veo que a veces Los DJs están tipo Re mala onda Y otras están re bailando Yo soy de los que saltan Cuando tocan Ah, re buena Me divierto Y para mí es terapéutico Y vuelo ahí Y trato de tomármelo De esa manera también Como bueno, nada Y de hecho Pongo música en realidad También que realmente Me divierte Claro O sea, vos la estás pasando Bien realmente Claro Como a mí me divierte Tipo ya en un momento Me doy cuenta Y digo Bueno Santi Cálmate un poco Pero bueno Claro Claro Es que el último show Que toqué como dos, tres horas Ahí en pista principal Y a las dos horas Yo estaba re en una Porque el tipo de evento Realmente fue Yo hace nueve años Que hago eventos Y este evento El show Que es que Del viernes que viene En su primer versión Fue el que más me gustó Hasta ahora hacer De todos los que he hecho Por la cantidad De artistas que implicó Porque venían alumnos Que son pibes A los que les doy clase Y me decían Gracias Porque nunca Nunca me imaginé Poder estar exponiendo Esto delante de gente Nunca había entrado Delante de gente Nunca me imaginé Poder grabar un set No sabía lo que era Que entre alguien A escucharme Y que no me conozca Y que esté contento Agitando con un tema mío Es como Una sensación muy loca Vos salís de dentro Y claro Yo ya la he vivido Y estos chicos Salían como Con un nivel de euforia Que me llenó el corazón Eso Y ver toda la cantidad De propuestas Artísticas distintas Eso estuvo espectacular ¿Y qué se siente Vivir de lo que amás? Porque es muy loco O sea Hoy en día Es muy difícil Ayer charlaba con mi viejo O sea Vos estás trabajando De lo que amás O sea No estás trabajando En teoría Por así decirlo Como el dicho Trabajá de lo que te gusta Y no trabajarás En Argentina Es como un lujo ¿Qué se siente? Caes Que decís Ok Estoy laburando De lo que amo O sea Como que caes en eso O a medida que pasa el tiempo Lo vas dejando pasar Es un ejercicio también Porque a veces En la vorágine del correr Es una buena pregunta Porque en la vorágine del correr Atrás de todas las actividades Que tenés que hacer Después de seguir viviendo De lo que a vos te gusta Hay cosas que no te gustan tanto Ni hablar Entonces Cuando Igual mi trabajo Por suerte Es muy gratificante En momentos Porque Nada Cuando estás enfrente De un montón de gente Tocando Haciendo lo que te está gustando Es como que ahí Te cae realmente La ficha Che boludo Estoy disfrutando De lo que quiero hacer Pero Y mi trabajo es disfrutar Encima O sea O por lo menos Yo me lo tomo de esa manera Y para mí Se siente un montón Lo que transmite el DJ O sea Si ves al DJ ahí Con mala onda La verdad que Es distinta tu cara O sea Si vos transmitís a la gente Lo que estás tocando Más la onda que vos le pones Cambia un montón Yo creo que El punto está Por lo menos En el DJ Porque yo aparte Como En la pregunta de él Yo trabajo en muchas áreas Que tienen que ver Con lo que yo hago Pero a mí Lo que más realmente Me gusta es tocar Con respecto al DJ A mí Siento que Donde más me llena Es en el hecho De estarme desafiando En todas las presentaciones Distintas que tenga De Che hoy voy a poner música Como por acá Por acá Por acá Por acá Y no sé Cómo mierda voy a hacer Para unir todo esto Y llegar a poder hacerlo Y capaz que quede Para el culo Y capaz que quede buenísimo Claro Pero acá siempre innovar Ese es mi desafío Y cuando noto Que está saliendo Que con el correr De la práctica Y de muchas presentaciones Sí Cada vez te sale mejor El hecho de Hasta dónde querés llegar Cuando va saliendo eso Nada Ahí es donde se vuelve Gratificante Y termino saltando Como un mono De lo contento que estoy De che Esta está buenísima La gente está conectando Está toda una alegría Y ese punto está bueno Cuando me pongo a mezclar Tengo como herramientas Por fuera de canciones Como vocales Sonidos de piano Que se yo Cosas que agrego Porque me aburro también Cuando estoy tocando O sea Como bueno Poner un tema Y poner otro No es tan difícil Entonces en el medio Es como bueno Inventemos algo Vamos a otra mezcla Y esa dinámica A mí me mantiene motivado Por eso mezclar con vinilos También me mantiene motivado Porque la mezcla con vinilo No hay referencia visual Ninguna Vos mirás así El vinilo un poquito Y decís Ah le debe quedar Como un minuto Más no sé O sea Y esa vorágine Esa Claro Esa adrenalina Te mantiene prendido Y por eso la mezcla En vinilo Tiene esa magia Esa mística Que está buenísima Y por eso también Me gusta mezclar así ¿Y cómo Es la ocular en la noche? O sea ¿Te acostumbrás A ese ritmo de vida? A veces te sentís Un poco mal Por el hecho de Que quizás la mañana No la disfrutás Al otro día Solamente me pasa A los domingos Claro Porque yo después Soy una persona Que me gusta mucho Estar de día Igual y lo redifruto ¿Te gusta tener como Tampoco te crees Que me levanto A las 8 de la mañana Es un extremo Claro Pero decimos Desayuno a las 9 y media A las 10 Me levanto 9 y media Es sano también Yo ahí abro los ojos Antes los pajaritos Yo no Yo 9 y media Más o menos Abro los ojos Arranca mi día Después voy Yo laburo en FAC Todos los días En la semana Vamos planificando Todo lo que hacemos Y demás Entonces ya para Pasando el mediodía Voy y estoy laburando allá Me tomo como la mañana Para mí Eso la verdad Que uniendo un poco Lo que decías antes De hacer lo que Y además La verdad que me encanta Porque puedo adaptar Mi día Como a mí me gusta A mí la mañana Me gusta para mí No me gusta ir a trabajar En la mañana Me ha tocado Por circunstancia de la vida Trabajar en la mañana Y no me gusta Claro En la mañana Me gusta levantarme Poner un vinilo Un cafecito con leche Tal cual Poner un vinilo ¿Qué tomas? ¿Mate o café? Mate Bueno café también Bueno matecito Con el solcito Yo abro mi ventana De mi casa Y me da el sol Directo a la mañana Así que me planto En la cama Sí Estoy un rato ahí Voy al gimnasio Me gusta mucho La vida de la mañana La disfruto Como también disfruto La de la noche Claro Pero bueno Hay veces Si me voy de gira Hay veces que me voy Un mes Dos meses A dar vueltas Y ahí se te desconfigura Todo No hay chance Pero está bueno Lo que decís De que Está bien el extremo De la noche Y laburar de eso Pero como tener La conciencia De hábitos sanos Y decir Ok Me tomo la mañana Que es algo que disfruto Para mí Eso está bueno Porque si no te termina Consumiendo Tenés que tener hacks Para reconfigurar Tu horario Y que no se te pierda Viste como bueno Nada Si hoy me tocó estar Hasta las 8, 9, 10 De la mañana despierto Y si me acuesto A dormir ahora Me voy a despertar A las 6 de la tarde No me duermo más Bueno, bárbaro Me levanto a las 6 de la tarde Salgo a caminar A moverme Me canso Trato de a la 1, 2 de la mañana Estar durmiendo Para las 9, 10 Estar despierto Para el otro día Levantarme a las 9 Y ya Ya le gané Y ahí me acomodé Le gané el tiempo Antes de que Vayamos terminando ¿Querés decir En dónde pueden encontrar Más información del evento Si la gente quiere ir Bueno, el evento Lo pueden encontrar A través del Instagram De FAC Record Justamente Hoy estábamos terminando De armar toda la comunicación Del evento Para alargar la mañana Porque tuvimos ahí Modificación entre Chicos que se sumaron Y que venían Y que sumamos esto De las máscaras también Entonces queríamos Comunicar todo bien Bien Así que a través del Instagram De FAC Record Que es FAC.Records Lo van a encontrar Y ahí va a estar Toda la info De lo que necesiten Para el evento Sí, nosotros también Vamos a estar subiendo Igualmente el flyer Que vos nos mandes Sí, exactamente Que no se los mandé Porque no lo hemos terminado Pero sí, les mandamos eso También la idea era Que ustedes sorteen algo Entonces podían compartir Desde ahí Ah, yo quiero hacer La idea que te dije Re, recontra Se va a hacer ¿Es entrada de la tuita O hay que pagar una entrada? Ah, la entrada La entrada la vendemos A 5.000 pesos Pero incluye una consumición Así que la verdad Que estamos más o menos En el mismo chiste Estás pagando la consumición Se llama Drink Ticket Sí, y adentro van a vender pizza No O no se sabe todavía No, adentro todavía no sabemos Me parece que va a haber pizza y empanadas Pero todavía no lo confirmamos Pero yo creo que sí Nos queríamos comunicar Con un local cerca de ahí Que también vende hamburguesas Que podía funcionar Pero todavía no lo sabemos Está muy cerca de ahí Ah, qué rico Qué rico ¿Se puede decir el nombre? No porque todavía no sabemos Claro, pero amigo La gente no sabe Obvio que sí O sea, pat Cerca Lo sabemos todos Sí, sí Qué rico Así que bueno, nada Estamos viendo a ver Si lo terminamos de cerrar a eso Pero bueno, nada Están todos re invitados El evento está buenísimo Redisfrutable Arranca temprano Es un viernes Entonces vas La pasás bien Si tenés ganas de irte temprano Te vas temprano Si te querés quedar Va a haber DJs Que vienen a tocar de afuera Si llegas tarde Vienen dos DJs de afuera Pablo Aristimuño y Kessler Que son dos amigos míos Que la rompen todas Así que aparte De todos los DJs locales Que somos más de 20 DJs Dando vueltas Están ellos también Así que la verdad Que va a estar buenísimo Están súper invitados Bueno, gracias Nosotros Vamos a estar todos Ustedes van a estar cubriendo El evento también Por supuesto Obvio Sí, sí Yo a mí no me van a sacar De la habitación secreta Vamos a hacer máscara Nosotras máscara Obvio Me tienen que encontrar Tal cual Qué espectáculo No, pero bueno La verdad es que está muy buena la idea Nosotros nos recopó Nosotros fuimos sin saber Qué nos esperaba Claro Pensamos que era una noche común No, era alto evento Había dos millones de cosas Que intervenían Que te tatúan Que te pintaban Ah, no, no Es increíble Ah, también eso También va a haber una chica Que va a estar haciendo Makeup y glitter Makeup que brilla en la oscuridad No, eso es neón Ah, bueno Perdón Está perfecto Pero eso van a estar haciendo Eso está bueno Sí, me encantó lo que te tatúen Eso me recopó mal Sí, él tiene ya sus diseños Medios armados Viste como medio flash tatú Claro Sí, obvio Pero si ustedes ya ahora Previamente le llevan algo Y él se los arma en el momento Estaría espectacular Dale, sí La recopó la idea Me encanta la motivación que tiene Hc Después lo cambiás por Hc Hay confianza Ah Está bien No, me gustó Después decís Hay coraje Hay Está dudoso esto ¿Por qué no hacen una encuesta acá? No, pero podemos hacer que alguien nos diseñe algo Para hay confianza ¿No? La misma actuar Que va a estar cubriendo el evento Bueno, también Bueno, ampliaremos Vamos a ver qué encontramos Eso queda para el próximo capítulo Tal cual El próximo viernes lo volveremos a hablar Porque este es el próximo viernes Bueno, Santu Gracias por venir Por contarle a la gente No, por favor La verdad que Muy buena la idea de lo que van a hacer Así que emocionamos Sí, alto proyecto Mal Alto evento Gracias Va a estar muy capaz La verdad que sí Desde que arrancó la academia Fue la idea Lo tuve en mente Como este proyecto va a terminar O sea, este evento va a terminar pasando Y va a ser como una gratificación media mutua Entre alumnos Obvio, totalmente Y sí, surgió Y no me imaginé que iba a estar tan bueno Que la gente lo iba a disfrutar tanto Claro Así que Esta sé que va a estar mejor todavía Y gente de todas las edades Hay que ser mayor de 18 Mayor de 18 Ok Sí, porque como hay venta de alcohol Pero después Para arriba A cualquier edad Sí, sí Cualquier edad Nos hemos encontrado La otra vez Vinieron de todos lados Y además como era temprano Mucha gente Ay, gracias chicos Porque yo me duermo temprano Ay, claro Entonces fue un buen evento Entonces fue un buen evento En la parte del sector del club Hay como mucho sillón Entonces la gente se tiraba y descansaba Mientras iba a la sala Todo para el que se cansa rápido Para el que se la aguanta toda la noche Exacto Está muy bien Muy bien organizado la verdad Bueno, gracias Bueno, vos por venir Nos vemos el viernes que viene Por favor, gracias Y volvamos también ver los que están del otro lado Chicos Chicos, gracias a todos Bueno, santo, gracias Bueno, Delfi Vamos a volver a la silla ¿Qué? Y sí, querida Ah, no, andá y si querés O querés venir acá Bueno, igual nosotros también Ya nos vamos terminando Pero nos queda mucho No, son las 7 Pero no hacemos hasta las 8 Hasta 7 y media Hasta 7 y media Tenemos media hora Y planificaban las preguntitas Que se van a hacer Una de las pares ¿Me estás jodiendo? Sí Me faltaría a mí preguntarle a ella Sí Tico, yo hice las mías así Al ufo Bueno, a ver Empecemos con la de Luka Yo no hice la tarea Pero no hice la tarea Igual improvisamos Dale ¿Cuánto fue la última vez que cogiste? Ah, corre fuerte Me encantó igual El fin de Ay, chica Qué sucia Bueno, bueno ¿Con quién? Con Ah Reventilada Me gusta, Val ¿Cada cuánto cambias las zonas? Cada una semana Ah ¿Está bien? Sí Está re bien Yo no tengo la menor idea Yo una vez por semana Pero, ¿por qué? Te las cambia Ay, Mel No, no, claro La chica de trabajo en casa me las cambia Claro No tengo la menor idea Eh, bueno Pueden ir opinando igual Hasta que piensan otra pregunta Ah Comida favorita Comida favorita Ya sabemos Pastas Ah, qué rico Unas pastas Sí Pero también me gusta el sushi Ok ¿Y un sueño que tengas? Eh, irme a vivir afuera Ok Pero, ¿hacer qué? A vivir afuera A vivir allá Cuando sea jazzy ¿Piora qué hago? Me mato Nada, no sé No, hacer contenido Ok, pero no Sí, seguir con las redes Sí Con las redes O sea, me encantaría ¿Qué te gustaría hacer de grande? Lo que hago ahora Qué bien ¿Y qué haces ahora para la gente que no te conoce? Hago contenido Para amor ¿De OnlyFans? No, todavía Todavía no ¿Habías contenido de OnlyFans? Sí, Ra ¿En serio? Sí, creo que sí ¡Ah! Haría contenido de OnlyFans Y de pies ¿De verdad? Ay, de pies yo también Yo tengo el pie re lindo Pero porque, claro Tengo re lindo mi pie ¿Cuánto calzas? 41, amiga Yo calzo 35 Tengo un pie de princesa ¡No! Yo también calzo 35 El tuyo es de Fiona de Shueck ¡No conozco a nadie! Ella es Fiona y yo soy Shueck Yo, 35 y medio Aparte yo He compartido zapatos con Beu ¡No! Igual, por lo que tengo entendido En el fetiche de los pies Es como que mientras más feo, mejor Sí O sea, para comprar Madre, madre Si tenés las uñas largas Si tenés un hongo Si tenés... ¿Qué? Si es hogar para más Entonces soy millonario ¡Ah! Estuve desperdiciando todo el tiempo Estos pies horribles Dicen ahora Sí, sí ¡Qué asco! Yo tengo el fetiche ese De los pies suces Cuando me aparecen en TikTok El que les limpian todo Y sacan el dedo ¡Qué asco! Me da mucha ganancia de bombilla A mí me gusta el que le meten Como una pistola de agua Y le sacan las de la oreja ¡Ay, sí! ¡Qué tan bien! Como el oso Hay naranja todo ¡Ay, sí, genial! Todo en ASMR me gusta O lo de los granos también Bueno, Delphi y Lu ¿Cómo sería una juntada De ustedes dos perfecta? Que no se conocen ¿Entre nosotras? Entre ustedes dos Y yo con alguien random Que no conozco A tomar un cafecito Comer algo rico Ah, una jun... Pensé que entre nosotras dos ¿Sí? Entre ustedes dos ¿Cuál sería su próxima juntada Para conocerse? Ah, un cafecito Yo me iría a tomar una birra Ah, bueno Una birra también Eh, sí Bueno, igual el café me encanta El plan del café Lucas es como más asteric Y yo siento que Delphi es más de noche ¿Vos me estás cargando? Mirá como estoy vestida En una remera Porque está toda diosa Es lujo Yo más asteric Seguiría Bueno, más azteca Menos azteca Más azteca Más azteca soy yo, creo Che, ¿contaron que ahora Nos vamos para Hell? Sí, obvio Ya lo hablamos No, no hablamos tanto No, bueno, dijimos del evento Ya lo venimos hablando hace ocho Sí, igual sí Más o menos Tengo un hambre, boludo Me quedo como una pizza entera Yo también estoy pensando en la pizza de pollo Desde que nadie Che, Valen, ¿yo me puedo ir con vos? No, yo voy para el centro O sea, voy a lo de Delphi Y de lo de Delphi Tengo que ir al centro Buscar a los chicos Pero, ¿no puedo irme con vos? No No, ¿no podés? Chicos, yo estoy a pata O sea No voy a ir a campeonato ¿Vos estás en el auto de Ulima? Sí, yo estoy Ah, bueno, genial Pues yo tengo que subir al depto Me tengo que cambiar Sí, yo Yo aparte, chicos Me tengo que bañar Y toda la bola ¿A quién arranca el evento? Ah, yo ¿Vos vas a lo de ella? Ella viene a casa A ver ropa Yo ni sé que me pongo Me tengo que bañar Bueno, a mí a invitarme No Pará Yo quiero hacer un descargo en vivo Ok, ¿y a dónde voy? Tipo, ¿qué hago? Desamparado Vení conmigo en la motomami Nos subimos Sí, a mí Vení en el monopatín Vení en el monopatín Sí, vení ¿Cómo le voy a decir el monopatín? ¿Qué? ¿Cómo se dice? Motomami ¿Motomami? Sí, no le falta en el respeto, ¿ok? No, está bien Con el semejante golpe que te dice en el motomami ¿Tienes que da como yo? Ah, sí, motomami Motomami es el nombre Motomami Yo intenté andarle en la motomami no pude ¿Por qué no? Porque casi chocó también Me acuerdo que Es difícil Sí, ahí me costó un montón Me acuerdo que estábamos acá fuera de grava Y me quería enseñar una vieja A mí me dice Guarda, chicos, guarda ¿Cómo quedamos? Ah, es re fácil La motomami es fiel Sí, parece que es fácil Porque te dice un golpe ¿Qué te caíste? Un golpe que uno se da Y queda grabado ¡Oh, hija de puta! El golpe que te diste Esta se cae del monte Everest Más o menos No, pero el video de Lujo es Lujo viene así Y se golpea con la frente de costado Pará, estaba haciendo un salto mortal O sea, lo estaban dando derecho Yo porque soy profesional Soy profesional en el asunto Por favor Ay, yo hoy volví a ver tu video Y Dios, no me paraba de reír No, es genial ¿Y por qué querés? ¿Que huele Bebu? ¿Sí? ¿Que huele? ¿Que huele yo? ¿Vuelo yo? Sí Hay una por ahí que puso ¿El del final es Bebu? Sí Lo vi Che, ¿y eso que ponían? Y Candela Ah, porque hace mucho tiempo Un flaco perdiera memoria Y decía ¿Y cómo fue? ¿Y Candela? No, Candela no está acá ¿Y la moto? Decía el flaco No, la moto ya está No, la moto ya está Que el video era repetitivo como yo Dicen que se actualizó el meme conmigo igual Ok Bueno, voy a cambiar de tema Y yo te quiero decir algo, Genaro ¿Qué pasó? Yo te quiero decir algo ¿Qué? Mi amigo Sí, sí, que te dé miedo Ay ¿Vos te considerás mi amigo? Obvio Bueno, ¿y no sentís que hiciste algo que estuvo mal este último tiempo? Uf, muchas cosas Como cuando yo perdí la memoria Como cuando yo perdí la memoria Capaz Te aprovechaste de mi vulnerabilidad ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Volví un poco a la memoria atrás Pongan música Atención atrás Porque este momento Es de enojo mío ¿Agregar a Evo a mejores? Sí El flaco este de acá al lado Le encanta a mi novio Que me conjo a Evo Que me lo quedó a chapar Y lo agregó a mejores amigos Tipo, amigo más chajal del mundo Aparte, sube fotos de mi hija En culo No, si a mí me tiene el mejor Le sube cada, burudez Pero, ¿qué haces agregando a mi novio de mejores? Cuando encima, cada vez que lo dejo Dejo que le tenés ganas El otro día, tipo Pasó por encima Sí, cambié de tema Cambié de tema No, pero pará El otro día pasó por acá Y me dice, permiso a Genaro Y le digo, venió pita Y le digo Amiga, yo le pongo la piña O sea No, sí, sí, sí Ahora vamos a arreglar Tipo, todo es risa No, lo agregó a Evo Porque posta que lo re quiero Mal Me cae muy bien Sí, ¿lo querés coger? No, ya superé esa etapa Por supuesto Porque te la sub hago superar yo En otro momento Vamos a agarchar los tres Ahora ya sé No, amigo Eso jamás en la vida Va a pasar Sacándolo en la cabeza Pero la verdad que me quedé muy enojada Evo en su momento No me dejó decírtelo Pero, claro Me dice, ah, me voy a buscar a mejores ¿Qué? Le digo yo Ya me volví a decir a Genaro Y no me dejó Porque quiero que le Quiero que arregle bien a Evo Chicos, no me lo quiero coger Pero no me tenés que agregar a mejores Para que La primera idea Mirá Mis mejores amigos Si vos me quedés bien Y te veo más de Cinco veces seguido Vas a mi Sí, yo soy igual Ya está Pero bueno, igual A uno lo veo todos los días Por esta piba Me cae piola Me cae muy bien El otro día Una amiga mía Mi rumi Le preguntó A su mejor amiga Si podía empezar a seguir al no veo Me parece un montón Yo la mato igual ¿Cómo? Tipo, yo Con el que yo Le pregunto a mi mejor amiga Che, amiga ¿Puedo empezar a seguir el truco? Me parece un montón que le pregunto Seguilo, lógico Claro Seguilo Está todo bien Me parece un montón Seguirlo Sí, sí, sí O sea, es como por ejemplo Aparte es rara la pregunta Claro ¿Y la chica ¿La chica sabe lo que le contestó? Sí, obvio No ¡Ah! ¡Evo y yo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué lo querés seguir? Lo haré mejor eso Me mato ¿Qué le respondió? Ay, no Me di cuenta que era de ventilar Algo que no me corresponde Así que Pero, no Me parece un montón Si tu amiga está de novia Lo podés seguir al novio Claro Si lo conocés considero yo O sea, yo creo que Por ejemplo En la gente se pone novio Yo no conozco al novio Pero lo arranco a seguir A mí me parece medio raro Pero no en el sentido de ¿Por qué lo seguiste? Si nunca te lo cruzaste Si no como que A mi persona dice Ah, estuvieron hablando de mí Por eso me siguió Si luego Lo viste dos veces Lo voy a seguir Lo obvio Mejor es porque Como digo O sea, lo veo más seguido Que, no sé Que a mi hermano Entonces ya está Y me llevo muy bien Me cae muy bien Agus y Bebu La verdad que los quiero un montón Pará Desde ahora ¿Hace cuánto no ves a Bebu? ¿Un review para atrás? Y un mes Ah, bueno Tú sé que te has seguido lo ves Bueno, hola Pero porque vos viajaste Vos es una checa muy viajada ¿Entendés? Pero a Bebu Hoy lo veo, por ejemplo ¿Entendés? No, no, no vas Le dije que no puede ir Porque no quería que te cruce con más Bueno Fijate que hacemos El baní de hombres Te voy a mandar un hombre a vos Bueno, chicos Miedo Ay, Dios Tenme miedo Ya vamos a ver cómo vamos a arreglar todo Dios Mirá que amenazan Mirá que te cara ¿Y cuántas chicas de vacaciones? ¿Ustedes están de vacaciones? Yo no Yo ya me tomé mis vacaciones Me las olvidé completamente ¿Se acuerdan el día que vino la chica lunaria A tirarnos las cartas? Sí Bueno, ¿me dijeron chicas? Estoy hablando Perdón Esa chica me dijo que yo me iba a recibir en agosto La verdad que es mentira La verdad que voy a decir que Lunaria me mintió en la cara No, ella dijo que si te esforzabas Te ibas a recibir en agosto Claro, Gena no se esforzó Pero eso no se recibe Tiene razón Lunaria No Pero se vinieron cosas muy lindas Y me contrataron en una agencia muy copada Wow Que nos quieren llamar a nosotros para trabajar Y obvio Ay, chicos, tengo que pasar un chivo yo también ¿Cuál? ¿Qué? Empecé un podcast Mal, eso no lo dijimos ¿No hablaron todavía? ¿Cómo me estás? No Ay, pero vos sos joda Hablamos mucho tiempo del video hot que hizo Entonces se nos derivó el tema ¿Lo pasaron acá en vivo el video hot? Sí, amigo, obvio ¿En serio? ¿Te lo puedo mandar? No Bueno, si lo puedo mostrar Yo me excito con este video Y ahora se lo mostramos Pero cuando termina el programa Dale, dale Quiero decir Arranqué un podcast Se llama Mi primera vez en el mundo Uf Qué buen nombre Está bueno, viste Sí, muy bueno para el primer podcast Chicos de Drama Pueden buscar en Instagram Y mostrar en vivo Así la gente lo va viendo No tenemos ninguna publicación igual Pero es mi primera vez en el mundo Sí, sí, soy para acá Pueden ir a seguirnos en Instagram Pero más que nada Síganos en Spotify Y escúchenos en Spotify Hoy subimos el primer capítulo Me encantó Tenemos el trailer El primer capítulo ¿Y de qué hablaron? De los sueños No me gusta Estoy muy enojado con tu profesor De catequesis De catequesis, viste Contá un poco a la gente Qué es lo que te dijo Me dijo que los sueños Están hechos para nunca cumplirse Por eso son sueños ¿Qué? Sí, viste Me mató las ilusiones de una No, mentira Se recumplen los sueños Si quieren que nos explayemos en el tema Igual vayan a escuchar el podcast Está buenísimo ¿Ese es? Ese es Ya tenemos tres capítulos grabados ¿Tres? ¡Re bien! ¡Re de la verdad! Soy yo con mi mejor amiga Candemun Capaz la conocen Es por ahí Me conocí en Bahía Bueno Era para Era para Y nada Estamos hablando como de temas Random De inquietudes que tenemos ¿Sabes que me hizo acordar mucho? ¿A qué? A la chica que hace el podcast de tipo ¿Cuál? Me llevó mucho a ella Es una influencer Me va re bien a ella Es un podcast que se llama tipo Que yo lo consumo mucho Pero pará Porque yo quiero ver si es la misma chica Que yo conozco Que me parece en TikTok Que tiene el pelo cortito Ay la amo Que la mamá parece etnomodal La amo Bueno Me hizo acordar mucho a ella Y me encantó Eh Viene ahí A mí Realmente Sí Me agarré Yo no lo escucho todavía Me estamos veniendo Es difícil hacer un podcast No No Más fácil que streamear Porque has hecho las dos cosas Es que nosotros teníamos ganas de hacer algo O sea yo me fui de acá De ahí confianza Y me quedé re manita Como que ¿Eh? No te fuiste No me fui Pero dejé de venir todos los viernes Claro Y tenía Seguir con un proyecto así Ella también quería Mi amiga también quería hacer algo así Ella también vive allá Sí En Buenos Aires Pero ninguna tenía Ni una buena compu Ni una buena cámara Ni un buen micrófono Entonces era como No Muchos trabas Además tampoco tenemos tiempo Para editar tantos clips y todo Entonces dijimos Bueno vamos con solo audio Que es algo que podemos acaparar Claro Y nada Volcamos todas nuestras ideas ahí En el podcast Y nada No estamos dando cátedra de nada En el podcast Es más como una conversación Entre nosotras Es que bien Más dinámico para escucharnos Pero es mejor Porque es como si estuviese Escuchando una charla Una sola crítica constructiva Que me dieron ganas De que tipo Sea más largo Tengo ganas de escucharlas más ¿Entienden? Bueno Ah Lo voy a escuchar yo cuando salgo Porque hubiera El primero duró Creo que 6 minutos Sí Una intro Una intro Pero tenía ganas de escuchar más Tipo Iba en el auto Y digo Wow Qué interesante Y como que hoy en día Creo que me van a acompañar mucho En el auto Ustedes Ay amo Qué lindo Me encanta Pusimos un máximo De 20 minutos Bueno Nos parece como un tiempo Razonable Para Aunque sea ir arrancando Igual se pasa al toque Porque como somos dos Me gusta mucho Que te atrapa O sea Claramente es un podcast Que vos podés escuchar En el colectivo Caminando En el auto O sea Me encantó para ir en el auto Tremendo Qué lindo Bueno Gracias a mí Por escucharlo Yo te dije Hacés todo bien Literal Yo siempre te lo digo Te amo Te amo Acá dos espectadoras Me cansaba de ser espectadora Nunca me dijeron Las dos boludas Yo A Luco Siempre que Me preguntan de ellas Siempre hablo Pero amores Yo la amo Es rebuena Sí, Luco es un amor ¿Hay confianza Si no estaría Luco En su momento Que no sabíamos Cómo perder OBS No hubiese Estábamos Bueno Te cuento No tendríamos Ni idea Lo que era OBS Yo tampoco sabía Que hubiese Son aplicaciones Para streamear Ah, ok Y Luco Tipo Agarre la combo Luco es la mujer Que resuelve Pero resuelve Yo con Seba Y yo y la otra chica Que estaba antes Estábamos así Tipo Ah Yo tipo Claro Nosotros pensamos Que streamear Era tipo Ah, prendés Y chao Claro Como Twitch Prendo Twitch Ya está, listo No, chicos Por favor Gracias Grama Por existir Así que ya saben Si quieren formar parte de Grama Y hacer su propio podcast O streaming Ya saben Grama A qué hora Puede ser a las 4 Tengo ganas de dormir Un ratito más Es que yo laburo a las 7 No vamos a llegar a hacer nada Sí, ya llegamos Son 2 horas Me levanto todos los días 6.45 de la mañana Ah, no, son 3 horas Pero tenemos que ir a locales Son 3 horas Re llegamos Bueno, le vamos a contar a las 3 Salgo de trabajar Ah, mal, tenés razón Bueno, 3 y media, 4 Está bien Me encantó ¿Vos venís? Sí Bueno Yo Sí Sí, venís Yo Sí No hay lugar a dudas que vengas Bueno, voy De mañana nos vamos a reunir Los 4, los 5 Hacer contenido Que es una gocha, ¿no? Los juntamos a grabar Perdón, sponsors Perdón, sponsors Tuvimos como medio Sí, ya aclaramos Al principio Que fue un mes bastante difícil Fue un mes difícil para todos Claro, lo dije yo Pero es mitad de año Creo que es reentendible Sí, sí Sí, boludo Estábamos cambiando la piel Claro Literal Yo siento que estamos todos en la misma Como que Tipo, mitad del año Es tipo, estás como Ok, ¿para dónde sigo? ¿Entendés? Tipo, qué carajo Claro, ya se me pasó la primera mitad del año Volando Decís, qué carajo Hice esta primera mitad Todo el año ¿Cómo viene el 2024 de 9 al 10 para ustedes? ¿Cómo? ¿Cómo viene? De 9 al 10 Empezamos por Luco Número ¿Y por qué? Uf Para mí un 8 Eww La hora muy alta No, bueno, entonces 7 No, no 8 8 fue un año importante Yo me mudé Sí, boludo Como que me di cuenta Sentí que no estaba haciendo como ningún cambio en mi vida Y después miré para atrás y dije como Che, hice una banda de cosas Como que ya Me puse objetivos a principio de año Que eran tipo leer un libro Lograr hacer pull-ups sin banda Ay, me encanta que es eso Es que Y logré todos esos objetivos boludos Muy bien, muy bien, buenísimo Estoy contenta Estoy contenta Estoy bien Si quiero que un 8 No son objetivos boludos igual No, no No son objetivos al fin Siento como que estoy Son objetivos cumplibles Totalmente Re boludos Ah, obvio Un objetivo es Mañana no comer, no sé, milaniza Algo que sé que puedo cumplir ¿Sabes qué me pasa? Como que fueron hábitos también Claro Obvio Hoy justo Mi profesor me quería grabar haciendo pull-ups Y le digo No me grabes Porque no puedo hacerlo Ni con la banda Ni con banquito Con el banquito No puedo hacerlo Tipo Viste que está la barra Altísima La intermediaria chiquita No podía Tipo Yo me pongo la barra Y la hago así con la barra Igual yo hago una banda con anillos No te creas Que soy Yo solo pongo la banda A mí me encanta igual La banda Volás por arriba Estás acá Bueno, Delphi Decime cómo va tu año Y por qué Un 7, un 8 También Bastante bien Porque es eso Tipo Miro para atrás Y digo Bueno, sí hice cosas Tipo Avancé Pero bueno Como que quiero más Pero agarre bien Bien ¿Balú? Sí Yo creo que sí También un 8 8 tirando 9 capaz Qué buena vara Sí Me gusta que me re gustó esto Estuvo muy buena esta incorporación a mi vida ¿Qué cosa? Hay confianza Hay confianza A todos ustedes Sí, la verdad que fue Sí, real Todo bueno Después Bueno, nada El grupo de amigas Todos acá nos hicimos igual un grupo también Que eso me re gustó y me re sirvió Que hay buena energía No voy a poner que arrancar a laburar dentro de eso O sea, eso es el punto al cual no des un 10 Mi cabeza es un 9 No quiero hacer el punto favorable Conseguir laburo No es ese No, no, para nada No, la verdad que es buen año Bueno ¿Y vos? ¿Vos? Yo no sé, chicas Porque recién ahora estoy arrancando el año Tipo, siento que recién ahora Tipo, este mes Arranqué a sentirme feliz ¿Eh? Bueno No, yo te voy a corregir Amigo Creciste un montón con la confianza Entraste en el cosa del marketing que no es Pero no fue este mes Fue todo un laburo que vos hiciste Sí, sí Durante todo el año para llegar ahí Bueno, pero hablo de salud mental y otras cosas Y tipo, cosas personales Bueno, pues Como que arranqué ahora a estar un poco mejor Bueno, pero está bien Como a priorizarme Obvio Entonces voy a decir que va un 6,50 Bueno, está bien Está bien Estás a tal Todos mis años nunca llegaron a más de 6 Yo siento que este año Desde enero Porque dice que uno siempre se olvida el verano Sí Como que desde el año a marzo Es que enero no es un mes No es parte del año Desde el año a partir de que arrancás a cursar Estuve de todo Como que estuve enamorada Estuve desenamorada Como que estuve una variación de estados ¿Fue este año lo que nosotras hablamos? Eh, sí, seguro ¿Lo de la persona que yo sé? Sí Sí, sí Pero fue hace mil años ¿Qué locura? Yo siento que fue hace como dos años ¿Viste? Pero no fue todo este año Bueno, le mandamos un beso Sí, un besito Bueno, chicas Qué lástima, Lu Que no podés venir hoy a Hells Sí, no puedo Tengo un cumpleo de una amiga Bueno, pero por lo menos puedo venir Sí, obvio Yo tengo dos cumples hoy ¿Hasta qué hora es el evento? Y debe ser hasta las 2, 3, supongo, ¿no? ¿Y es tan tarde? No, hasta las 2, no tengo ni idea No, no sé Hasta lo que dure Hasta que vemos que va a pincharnos No tenemos, bueno, capaz que después del cumple Puedo hacer una pasada Yo tenía hoy el cumple de mi prima Y de uno de mis mejores amigos Pero no voy a ir ¿No vas al final? ¿Eh? ¿No vas al final? A los cumples no voy a Hells Me comprometí Muy bien Muy bien Aparte tengo mucho contenido pensado Para hacer con los micros Quiero entrevistar a gente Vamos a laburar, ¿eh? No nos vamos a sentar a comer pizza Claro O sea Vamos a hacer contenidos Había con vos Yo voy a dar una mesa ahí comiendo Así que nada Tengo unos videos pensados Que quiero hacer para Hells Así aprovechamos, ¿viste? Ya que estamos ahí Re Hacer contería con la gente es lo más Igual vayan preparados Para que la gente les diga que no Nah, si son todos gente No, no, boludo Y bueno, ¿te acordás Cuando fuimos a la UNS a grabar? Ay, qué terrible Nos rebotaron como 80 veces Sí Bueno, Telefilm no tuvo experiencia todavía Con nosotros grabando en la calle Claro Es re difícil, ¿eh? No es fácil, boludo Es muy difícil de grabar en la calle No, la gente te pega Yo cuando yo pregunté Y no me rebotaron Porque vos a los que te rebotarían A vos Sí Yo iba a una mina Que sabía que me iba a decir que sí Pero Valen va muy bien A mí me encanta grabar con Valen Porque no Así Y con Luco también Con Luco ¿Te acordás, boludo? Cuando me fuiste a tomar unos mates Metimos tres videos De Skill set Sí Nada Con Luco también grabo bien No, les va a ir bien, chicos Obvio No, mañana vamos a hacer un buen contenido Estoy muy motivado Sí, obvio Aparte estamos los cinco Sí Sí, sí También choqueante De no creer De no creer Llueve Sí, quizás mañana llueve ¿Qué hacen a la noche ustedes el sábado? ¿Tienen planes o no podríamos organizar una cena? Hoy o mañana Mañana ¿Me estás cargando que tenemos el evento? Mañana Mañana Ah, pero yo hoy salgo también Ah, mira qué pica ¿Vos me llegás A dejar plantada mañana? Mañana ¿Qué hacen, mañana? ¿Por qué no le dicen cosas sin mí también? Ah, porque era una cita Sí Pero ahora es una trixita Ahora es un trío ¿La vas a maquillar? Puede ser Sí, vamos a hacer una noche de maquillaje drag queen Como Luco Escuchen, ¿no quieren que mañana cenemos? Mañana salimos nosotras Pero podemos cenar ¿Cómo podemos cenar? ¿Vos salís también o no? ¿Por qué no me invitan, chicas? ¿Qué es esto? Porque llegaste tarde al stream ¿Qué es esto? ¿Por qué nadie me invita? Estamos nosotros en la semana Luco dijo que tenía ganas de salir Así que la sumamos Y bueno, ya esta tarde Así que bueno La sumamos Valen me propuso una cita Che, amiga, el sábado ¿Estás para salir? Porque quiero salir con vos Debes ser re divertido Yo le dije, obvio Soy la mejor persona Bueno, claramente, güey Estábamos las dos solas Y ella me dijo Bueno, no, por ahí Los chicos no se copan ¿Seguro somos nosotras dos? No, porque yo Llegué a dar confianza Y dijeron Ay, tenemos que salir a hacer contenido Y yo me cansé Durante el primer mes Salimos, salimos, salimos Si salimos todos los de confianza Claramente salgo Porque no puedo perderme Esta oportunidad Sí, salimos los de tres Obvio Yo no confirmé El día de mi cumpleaños Ah, no confirmaste 45 minutos antes Tenía ganas de cancelar Porque me lo dijo ella Dije, lo tengo sonido ¿El fina? ¿Qué? Ella me estaba maquillando ¿Cómo vas a decirle Que quería cancelar en su cumpleaños? Eso no es de buena amiga ¿Qué? Que ella Él, ella ¿Qué? Ah, vos Que vos querías cancelar Sí ¿Por qué le dijiste, boluda? Porque estaba con ella ¿Por qué le vas a decir? En su cumpleaños La rebajaba Igual Agregas a mi novio mejor Es lo que le decían Mi cumpleaños ¿Qué onda vos? Escuchen una cosa Ah, sí, cambiate ¿Vos qué haces mañana? No salís mañana No sé todavía Pero si salgo yo estás Ah, mira Acá estoy de joder Mirá, mirá Para que yo salga Para que yo Genaro Ciros Salga de joder O sea Minimamente Tenemos que ir todos Voy a poner Me voy a esforzar Voy a poner lo mejor de mí A la mañana tengo Un curso de maquillaje Con mi mamá ¡Ay, amor! A la noche no maquilla el uco No vamos a ponerse 11 de la mañana Va a estar montada Montada Sí, sí ¿Y Seba se prenderá? Ustedes lo conocen Más que yo Seba está re de la pollera El piso la tiene Y creo que tiene Como el mismo Tutú que le siguió A la Adriana Zabatini Viste que era una Cuadra y media De la tool Bueno ¿Así que sea? ¿Qué hijo de puta? Yo voy a organizarme Porque el domingo Me toca trabajar De la mañana Voy a ver si mi hermano Del vierme Quiere cambiar el horario Yo el domingo No existo Yo el domingo La una tengo El cuadro de mi hermana Yo voy a contar Un nuevo objetivo De este año Es meterle a la agencia Y conseguir otro laburito De home office Para dejar de trabajar ¿Cómo te gusta laburar? No, amiga Por el contrario Te voy a dejar de trabajar Los fútiles y se muevan Yo estoy pensando En darme de baja El laburo Y vos buscando Otro Y sí Porque me quieren En el laburo Seguí así Y vas a tener La mejor casa De todos nosotros A reclamar A la casa Pero bueno Bueno chicos ¿Hasta acá llegamos? Sí, ahora sí Nos vemos en un rato En Hellpizza Chicos Vaya No se pierdan el evento Vamos a hacer un vivito En Instagram ¿No es Copa? Un vivo Obvio Va a haber mucho contenido Y Delphi Delphi va a inaugurar Su Su venta de contenido Hoy en Hells De OnlyFans Sí, en el año De Discapacitados La pueden encontrar Sí Va a estar ahí Así que nada chicos Hay muchos servicios Sí Pero vayan Vayan Chicos Pizza Gracias Ojalá 9500 pesos Tenés pizza libre Chicos Si no querés consumir A ver el lugar Es así la pizza Si no querés pagar bebida Te voy a decir un hack Pero no lo digan ¿Sí? Te metés en la Te metés tipo en la cartera Una botellita de agua Y vas como piña Pero andá Y pagáte Qué bien Andá Y sus tips Andá Y pagáte la pizza Bueno vamos cortando el stream Gracias chicos No te compras ni un combo No hay chance No hay chance Vaya No va a haber regalos para ustedes Sorteos Van a haber Delphi desnuda Todo Tipo todo DJ en vivo Pusimos un caño para que baile Luco Al final no hace que bailar Delphi No quedó de otra Y voy a dar besos también Che vos también podés dar besitos hoy No yo estoy novia Bueno A mi novia se me va Y Bebu Y Bebu Yo me estoy muriendo De la hora que a veces no tengo Bueno Así que bueno Nos vemos Bueno chau Un plato Chau Los amamos chicos